Con la finalidad de agilizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de traslado, en beneficio de los conductores, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda habilitó los carriles centrales de ascenso y descenso de la carretera Tlaxcala-Pisaco. Como parte de la modernización en un total de cinco carriles, los automovilistas ya pueden circular a la altura de las comunidades de Belén-Atsitimititlán y San Matías-Tepetomatitlán. Tres de ellos funcionan con dirección hacia Pisaco y dos para quienes se dirigen hacia la ciudad de Tlaxcala. La dependencia estatal detalló que continuarán con la colocación de señalamientos e iluminación para que en próximas fechas las vías laterales también ya puedan ser utilizadas, así como el puente que se ubica a la altura de Belén-Atsitimititlán. La apertura de los carriles es el resultado del ritmo de trabajo que registra la obra y refleja el compromiso del Gobierno del Estado de mejorar la infraestructura vial en beneficio de las familias. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.